Hola, les doy la bienvenida a todas, todos, todes. Mi nombre es Carlos Canales y me es grato presentarles esta cápsula titulada Políticas y discursos gubernamentales en torno a la crisis climática. Como parte de las actividades del primer coloquio interdisciplinario de ecología humana, crisis climática, orígenes, consecuencias y alternativas. Organizado por el Observatorio Coyuntural Antropológico en colaboración con la Red Universitaria de Cambio Climático. Con el desarrollo y consolidación de la revolución industrial se empezó a observar un rápido cambio cultural en el mundo que fue acompañado de modificaciones en las relaciones de los seres humanos con la naturaleza. Las innovaciones tecnológicas y el mayor acceso a fuentes de energía aumentaron la capacidad de los seres humanos para modificar su entorno, lo cual en conjunto con pautas de explotación indiscriminada de recursos, de acumulación y de consumo ha conducido al deterioro ambiental severo que se vive en la actualidad. Una de las manifestaciones más representativas de este deterioro es la creciente crisis climática y si bien la humanidad ya se ha enfrentado anteriormente a cambios en el clima, el cambio actual difiere de los anteriores ya que se desarrolla a una velocidad mayor y es impulsado por las propias actividades humanas. La preocupación de los gobiernos por los impactos crecientes cada vez más evidentes de esta crisis en sus respectivas poblaciones los ha llevado a buscar atender la problemática mediante el diseño de políticas públicas. Estas por lo general se suelen agrupar en políticas de mitigación y de adaptación. Las políticas de mitigación buscan reducir la intensidad de los impactos futuros del cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano, ya que son la causa principal de este fenómeno. Si bien en general existen políticas de este tipo en la mayoría de los países, es en los países altamente industrializados en donde se ha hecho mayor énfasis en este tipo de políticas, ya que la emisión de los gases de efecto invernadero está estrechamente ligada a la actividad industrial intensiva. La mayoría de los países ha basado estas políticas en la promoción de cambios tecnológicos. Cómo incrementar el uso de fuentes de energía renovable, mejorar la eficiencia energética de la infraestructura y adaptar tecnologías que minimicen o retengan estos contaminantes. Mientras que otras políticas como las que se incluyen impuestos a las emisiones de carbono o se promueven cambios en el comportamiento de las personas, han sido relegadas por diversas causas, como la dificultad para llegar a acuerdos entre las partes involucradas. Por otra parte, las políticas de adaptación buscan construir resiliencia en las poblaciones humanas ante los efectos de la crisis climática, con el fin de minimizar los daños que estos pudieran ocasionar y aumentar la capacidad de respuesta de las personas ante los cambios ambientales. Este tipo de políticas son de mayor relevancia para los países del hemisferio conocido como sur global, ya que su coyuntura geográfica, social y económica los hace ser más vulnerables a los impactos de la crisis. La mayoría de las políticas de este tipo involucran aspectos como la gestión de riesgos, la plenación territorial, el desarrollo rural y agrícola, la gestión integral del agua, el manejo de ecosistemas, la gestión integral de ecosistemas y de zonas costeras. La desvinculación entre los diseñadores de políticas de adaptación y los tomadores de decisiones con la población suele ser un obstáculo que hacen que no se satisfagan por completo a las necesidades de las personas. Para evitar esto, se deben incluir mecanismos que permitan personalizar las acciones a las condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales de cada población objetivo para poder maximizar las oportunidades de éxito de estas políticas públicas. De manera paralela, los gobiernos e instituciones suelen acompañar su respuesta a la crisis climática con discursos que influyen en la percepción social de la problemática y de las formas en las que se debe de enfrentar el cambio climático. Estos discursos son variados y hacen énfasis en distintos aspectos dependiendo propiamente del emisor del discurso, de su ideología y de su coyuntura económica, ambiental y cultural. Cabe mencionar que estos discursos gubernamentales conviven con otros discursos provenientes de otros actores como empresas petroleras, empresarios, instituciones como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial o la ONU, científicos y académicos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil como Greenpeace, Fridays for Future o Viernes por el Futuro como se conoce, o Extinction Rebellion o Rebelión contra la Extinción también como se conoce en español. También conviven con discursos de artistas famosos que se han interesado por combatir la crisis climática, discursos de activistas e incluso discursos emitidos por comunidades indígenas como los pueblos del Amazonas. Esto quiere decir que el impacto de los discursos gubernamentales en la población dependerá de la sinergia o choque que pueda darse entre estas narrativas con las que se conviven en el espacio público. Entre los discursos que se pueden encontrar, por mencionar algunos, están los enfocados en el sector energético, en donde se reduce la problemática a un cambio de fuentes de energía sin alterar las dinámicas extractivistas de acumulación y de hiperconsumo. Podemos encontrar también el enfoque de adaptación pura, en el que se busca adaptarse únicamente al cambio climático sin limitar las emisiones contaminantes que lo provocan. Está el enfoque de llamada a la acción urgente, que es adoptado ampliamente en muchas islas del Pacífico, ya que éstas ya están desapareciendo por el incremento del nivel del mar. El enfoque de justicia intergeneracional, en donde se pone al centro a las generaciones más jóvenes y las generaciones futuras, que son las que son las que vivirán los efectos más severos del cambio climático. Está el enfoque de justicia climática, abundando por los países más pobres, que son los menos responsables y los más afectados por la crisis. Podemos encontrar también enfoques negacionistas, en donde sin ningún fundamento se atribuye la crisis climática a eventos ajenos a la influencia humana, o incluso se niega la existencia de la crisis. Y también podemos encontrar enfoques constructivos, como los que hablan de crecimiento, de transición socioecológica, de colaboración y de acción climática conjunta, aunque son más impulsados por sociedad civil que por los propios gobiernos. Y bueno, para finalizar, quisiera invitarles a seguir las actividades del primer coloquio interdisciplinario de ecología humana. La mesa temática a la que les acabo de introducir justo hablará de estas políticas y discursos gubernamentales en torno a la crisis climática, y quienes participan en esta mesa buscarán problematizar las principales políticas públicas de diferentes países o regiones, a fin de enfrentar la emergencia climática con el interés particular de estudiar su pertinencia, su instrumentación y resultados en el contexto del acelerado deterioro ambiental. Y también analizarán los discursos, ya sean hegemónicos o no, de las principales agencias a nivel nacional e internacional en torno a los problemas relacionados con la crisis climática en aras de comprender su difusión y consecuente legitimación y los problemas que ello implica. Gracias.